Música Conciliar la vida laboral y familiar hoy en día no es nada fácil. De ahí la necesidad de poner en marcha programas como el que hoy se ha presentado en Moaña. Lo han denominado AQUELAR y no es más que la puesta en funcionamiento de un punto de atención a la infancia. Las familias que lo necesiten pueden dejar a sus hijos en la ludoteca municipal como máximo dos horas al día, mientras realizan las gestiones cotidianas. Es un servicio que se va a dar para aquellos nenos en ideas comprendidas desde los cuatro meses a todos los tres años, que es una edad en la que actualmente no hay mucho sitio donde dejaros los nenos gratuitamente o con coste mínimo. A finalidad de que poidan as familias deixar os nenos por periodo de dúas horas, acordamos o final polo así, de dúas horas, para poder facer, pues a mellor o cotía, poder ir a compra, ter unha cita cun médico que moitas veces non podemos levar os nenos e non temos con quente eixalos. AQUELAR é un programa piloto que ofrece servicios especializados en el cuidado e la atención de los niños, mientras los cuidadores hacen la compra, visitan al médico ou acuden al banco. Durante cuatro meses tendrá carácter gratuito e está abierto a todas as familias de Moaña, aunque tendrán prioridade as máis desfavorecidas. Vai en ser al para todo o municipio de Moaña, en o caso de que a demanda fose excesiva, pues entón sí que se priorizaría as mulleres víctimas de violencia, con recursos económicos escasos para a búsqueda de emprego ou que ten familias monoparentais. É un pouco axudar a xente, facerle a vida máis levadeira ás familias que o necesitan neste momento. Como máximo se podrán beneficiar 50 familias. Os niños non podrán estar máis de dos horas ao cuidado dos monitores e o horario será de nove e media á doze e media de la mañana. Tres horas en as que os niños desde cuatro meses a tres anos recibirán a atención de profesionales en educación infantil de forma gratuita. Unha vez pasados os cuatro meses de prueba, o Concello tendrá que valorar su continuidade e o precio do servicio. Como todo principio, hai que mirar como funciona a unha población. Nos pensamos que é de máxima necesidade en estes momentos. O que queremos é polo continuo. Para que o desarrollo deste programa piloto sea o máis cómodo e completo posible, unha empresa se encargará de acondicionar un espacio en a ludoteca municipal. Hai que adaptar unha pequena cociña, porque os nenos non van a comer ali, pero si pode haber bebés que ellos coincida a toma de biberón nese momento. Entón, bueno, temos que aportar unha pequena cociña, microondas, nevera, cinco minicunas, perdón, catro verces de viaje, cinco colchóns, catro hamacas, cambiadores de paredes, dous, un armario e un módulo separador de ambientes. As familias interesadas en beneficiarse deste servicio de atención infantil deberán realizar unha inscripción previa. A atención será por riguroso orden de solicitud. O procedimento será para ter a información en o propio Concello, no Departamento de Información, ou arriba no Centro de Información a Muller. Despois, en distintos postos onde se pague a divulgar, pode ser na ludoteca tamén onde se dispone a dos dípticos, pero, en principio, no propio Concello. Unha vez que se tenga información a matriculación feita no Centro de Información a Muller, pasarían as familias que estén inscritas e matriculadas a facer a reserva directamente na propia ludoteca. Solo se permite la reserva de dos días por petición. O programa Akelar comenzará a funcionar a partir del 19 de septiembre.